Mamita, tanto es sacrificio por nosotros, y el destino de ahora mejor no es donar mamá Por tu manito de estada te andaba, y mamá cubra tu espalda en un filetón Y de tu talaba y la bajó paquena, esta imagen que eres muy niño, recuerdo Dios Que nunca no falte nada, te decía, ya que mejor pa' de un día me abandonó Y mamita lo más grande, nada que se le compara, ese es tu más preciado, tu te prometió Mamita linda, cuando se andaba, yo le decía, yo te le pudo, detenme al barrio, te acercaré Pero el ingrato destino, me dijo a mi madre, y por el cielo, mi mamita, se mandó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!